Si sientes, que ya no rindes en la cama, oferes precoz. Aquí te mostramos, 5 formas, para durar más, en el sexo. 1. Condones, dado que la eyaculación precoz puede ser el resultado de hipersensibilidad, usar un condón es una solución simple que puede hacer que el sexo dure más. El condón forma una barrera alrededor del pene que reduce la sensación y puede provocar una eyaculación más tardía. 2. El método de pausa-apretón. El método de pausa-apretón se puede hacer mientras tienes relaciones sexuales o te masturbas e implica, tener relaciones sexuales hasta que sientas que estás a punto de eyacular. Luego, saque y aprieta la punta de tu pene durante varios segundos, o hasta que pase la necesidad de eyacular, y, finalmente, continúe teniendo relaciones sexuales y repitiendo la técnica según sea necesario. 3. Ejercicios del suelo pélvico. Los músculos del piso pélvico se encuentran justo debajo de la próstata y el recto y, al igual que otros músculos, pueden fortalecerse mediante el ejercicio. Los expertos creen que si los músculos del piso pélvico son demasiado débiles, puede ser más difícil retrasar su eyaculación. Para flexionar los músculos del piso pélvico, actúa como si trataras de evitar orinar o expulsar gases y sentir que músculos se mueven. 4. Medicamentos adormecedores. Los medicamentos adormecedores usan ingredientes como la lidocaina y la prilocaína, que funcionan bloqueando las señales nerviosas. Estos medicamentos generalmente vienen como cremas o aerosoles y cuando se aplican al pene, tendrás una sensibilidad disminuida y están aprobados para su uso en la eyaculación precoz. Se deben aplicar cremas o aerosoles para adormecer el pene 20 a 30 minutos antes del sexo. Debido a que el placer sexual se sentirá menos intenso, es posible que pueda retrasar su eyaculación. 5. Viagra. Aunque el silenacil, viagra, generalmente se prescribe para tratar a las personas que tienen problemas para mantener una erección, la investigación muestra que también puede ayudar con la eyaculación precoz. Un estudio de 2007 encontró que el viagra funcionó bien para retrasar la eyaculación y fue más eficaz que la técnica de detención y compresión. ¡Gracias! ¡Gracias!